En el Partido de la Matanza, una comunidad organizada de miles de familias lucha por mejorar el presente y el futuro de sus hijos y de sus hijas. Colegio, capilla, club, casa de abuelos, jóvenes, mujeres, hombres y más, el hogar de Cristo y la vida como viene en el corazón. Bienvenidos a la Parroquia San José. Hoy te presentamos nuestras escuelas primarias. Capilla, colegio y club son nuestras tres C de la vida. Casi 700 chicos comparten tres escuelas primarias, que son parte de nuestra comunidad organizada. La Escuela San José, fundada en 2019, Papa Francisco en 2021, la Medalla Milagrosa en 2022. Cuentan con 58 docentes y 28 trabajadoras y trabajadores no docentes que mantienen, limpian, cocinan y acompañan todas las infancias que crecen. El centro de nuestra comunidad organizada siempre son los más frágiles. En el caso de la escuela, el centro son los chicos. El centro de la escuela son los pibes y el centro en la escuela es la comunidad. O sea, una escuela que no se cierra, una escuela que no pretende ser escuela céntrica porque se suicida, porque la vida de nuestro barrio viene muy compleja, muy problemática y necesita de la capilla, del colegio, del club, de la casita, de la comunidad, de la abuela, de la tía, para poder cuidar la vida. Una escuela que se cree que se la sabe toda, que toma conciencia de que sola no puede y que se abre a la comunidad entera, ¿no?, para abrazar la vida. Esta comunidad fue fundando escuelas año tras año. Fue recibiendo chicos y familias para acompañarlos todos los días de su vida. En las escuelas de San José, la vida de los chicos dura 24 horas, dentro y fuera de la escuela, con y sin la familia. La mirada de Dios no descansa.